Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer arroz de frijol cabecita negra, entonces tenemos hidratado una taza de frijol cabecita negra de la noche anterior, ahorita procedemos a lavarlo para agregarlo a la pitadora y cocinar durante 20 minutos. Bueno ya tenemos el agua hirviendo, ya los frijoles los tenemos lavados, ahorita procedemos a agregarlo a una pitadora, los dejamos pitando aproximadamente 20 minutos hasta que estén blanditos, ya agregamos las dos cucharadas de aceite, también tenemos cebolla larga y cebolla cabezona, 2 dientes de ajo, ahorita procedemos a agregarlo al caldero, esto lo dejamos creer de frijoles por 2 minutos, 1 taza de frijoles por 2 tazas de arroz, 1 taza de frijoles por 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 1 taza de frijoles, dejamos que se afría bien, bueno ahorita procedemos a agregar el agüita del frijoles, lo agregamos totalmente a la olla, revolvemos, agregamos sal, rectificamos la sal y dejamos que coja su gusto para poder agregar el arroz, si ve que le hace falta un poco de agua, un poquito, entonces procedemos a agregarle el restante que le haga falta para las 2 tazas de arroz, dejamos que hirva para poder agregar el arroz, ya agregamos el arroz, lavamos y agregamos el arroz, acuérdense que si es a gusto de la persona, si la persona quiere lavar el arroz, hay uno que no lo lavamos, nosotros si lo lavamos, entonces así es que le tiene que quedar de agua, no le echen mucho porque si no el arroz nos queda en una consistencia que no queremos, entonces probamos la sal, revolvemos y tapamos durante 20 minutos, como pueden ver ya el arroz que está secando, ya le falta un poco para taparlo y dejarlo cocinar durante 20 minutos, miren lo lindo que nos está quedando el arroz, mirenlo, nos está quedando muy lindo, bueno amigos como se pueden dar cuenta, ya el arroz estuvo, queda muy rico, los invito a que realicen la preparación y si les gusta por favor compartir y darle like.